El fabricante británico de automóviles de lujo acaba de presentar su concepto construido en honor al centenario de su empresa matriz BMW. El futurista Rolls-Royce es la propuesta de la empresa para un vehículo de lujo totalmente autónomo, con un chasis hecho a mano con materiales especiales. La compañía afirma que mediante el uso de tecnologías de fabricación de última generación permitirá a sus clientes involucrarse aún más en el diseño de sus futuros Rolls-Royce. No hay timón o volante en la cabina del nuevo 103EX, dejando espacio para que los pasajeros puedan disfrutar de su tiempo en el asiento estilo sofá. Como en las películas de ciencia ficción, Eleanor, que es la asistente virtual, no solo conduce el auto hasta el destino deseado, sino que asesora a sus tripulantes sobre itinerarios, horarios y otras opciones antes de salir de su residencia, además de recordatorio sobre citas y tareas por hacer. La automotriz ha optado por un sistema de propulsión eléctrica de cero emisiones para su 103EX. Reportando su amigo de siempre, Julio César Machado.